Danna Paola no asistió al juguetón porque enfureció contra ejecutivos de TV Azteca. Y es que desde el pasado fin de semana, Danna Paola está en el ojo del huracán. Primero por poner en su lugar a un ex alumno de la academia, el cual la llamó culera, y cosa por lo cual ella enfrentó públicamente al incipiente cantante. Ahora, el escándalo de Danna Paola se dio este 6 de enero, cuando se aseguró que la joven cantante y actriz se presentaría en el juguetón, donde cerraría el concierto del juguetón. Ahora, la revista TV Notas asegura, por medio de una fuente, que Danna Paola tuvo un fuerte encontronazo con ejecutivos de TV Azteca, e incluso amenazó con que el domingo que viene no se presentaría en el programa de la academia. Esta fuente aseguró, está en boca de todos el escándalo que protagonizó en la academia el pasado domingo al estallar contra Gibran, eso la ha puesto en boca de todos. Y es que ella se ha caracterizado por ser la chica buena del jurado, y aquí no tuvo reparos para enfurecer y hasta pedir que ya no votaran por el concursante. La mayoría de la gente la defendió y se puso de su parte. Sin embargo, hubo también quien criticó su reacción y comenzaron a atacarla en redes sociales. El lunes se iba a presentar en el juguetón de Azteca, incluso ya estaba confirmado desde hace un mes su asistencia. Pero el lunes en la mañana, al ver los promocionales de TV Azteca, donde resaltaban cómo se puso con el concursante, la hizo enojar. Aparentemente a Dana Paula no le pareció para nada que se resaltara ese pleito con Gibran para hacer promoción en donde se iba a presentar. Incluso aseguran que tuvo fuertes diferencias con Sandra Smester, vicepresidente ejecutiva y directora general de Azteca 1, con quien se quejó que estaban explotando el amarillismo. Esta fuente aseguró, Sandra no le resolvió la inconformidad a Dana, y entonces ella simplemente no llegó al juguetón. Le llamaron para decirle que tendría una reunión con Alberto Ciurana, director general de contenido y distribución de TV Azteca. Pero Dana dijo que con ellos ya no quería hablar, sino con Benjamín Salinas, el presidente de la televisora. Esta fuente aseguró que Dana advirtió que si no hablaba con Benjamín, no regresaría el domingo a la academia, lo cual prácticamente se ve imposible, ya que ella tiene un contrato que debe cumplir. Sin embargo, fue lo que ella dijo, ya que asegura no se siente apoyada por ellos, y espera obtener una respuesta positiva con el mero mero de TV Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!